No me despienzas a nosotros, es decir, te has preguntado si las cosas pudieron ser distintas entre tú y yo Tú no me quieres a mí, solo me quieres a mí, solo me quieres a mí Tú no me quieres a mí, solo me quieres a mí Con tu mi homie fumando la green, ella sabe que nunca está pa' mí La inseguridad me dejó así, después de tanto que le prometí Entiendo el tiempo que desperdicié, eso nadie lo va a devolver Dame cuenta que en ti confié, no sé por qué lo hice mujer Si supieras todo lo que pagué, que ibas a ser muy cruel Comparte racks, yo me tomé, hay que saber a quién escoger Tanta maldad en el mundo cruel, si me voy no pienso volver Nadie como yo te va a sorprender, eso no sabes bien mujer Sabes que yo te lo hice muy bien, cuéntale de mí también Pa' que vea que explota este güey, solo tú sabes que eres mi mujer Pero en mí no quieres creer, solo quiero estar con él Pa' que me tienes mal mujer A mí me tienes mal mujer A mi me tiene mal mujer A mi me tiene mal mujer Dame una onza y una de guanxi No se que quiero aplazar Recuerdo que no quería recordar Y entramos ya, no suelo llorar Para bien o mal, eso Solo quiero calar Me di cuenta que fue uno de mas Y por eso ya no te pude rezar Este verano sin ti, chica creen Pude dormir, otra noche sin te amo Pude decir que ella solo Quiso reír Ella solo quiso reír Ella solo quiso reír A mi me tiene mal mujer No se que quiero aplazar Recuerdo que no quería recordar Y entramos ya, no suelo llorar A mi me tiene mal mujer A mi me tiene mal mujer No se que quiero aplazar Recuerdo que no quería recordar Y otros muchas no suelo llorar Y no suelo llorar Ya Ya